No voy a votar por Keiko Fujimori por lo que significa el Fujimorismo y lo que ha significado el Fujimorismo en el PEU. Para mí es la perversión absoluta de la política. A mí sí me parece que el Fujimorismo le hizo mucho daño al país. Fue lo más antiliberal que pudo haber habido. ¿Tú fuiste militante del APRA? Tu adolescencia, claro. Mi abuelo fue a prisa, mi padre es a prisa. Mi padre fue el jefe de campaña de Alan, fue ministro de Comienda, ministro de Salud de Alan García. Y además mi abuelo fue muy amigo de allá a la Corte. Sí, sí, viene de familia, viene de familia.